La Liga de las Instituciones hizo disputar una nueva fecha, en este caso, la cuarta fecha de este apasionante torneo de las Ligas de las Instituciones, torneo que se está realizando en la ciudad de la Amistad. Vamos a ir al resultado de lo que fue la cuarta fecha de este campeonato tan apasionante que tiene esta liga. Tránsito derrotó por dos tantos contra cero a la gente de Loma Negra, mientras que el club hípico hizo lo mismo, dos a cero derrotando a Obra, Policías, cuatro, Polideportivo, uno, Escuela Técnica, siete, Ahoma, cero, el Club Social, cinco, Comercio, cuatro. Los resultados que tienen que ver con la quinta fecha están relacionados con los siguientes resultados. La Bio le ganó uno a cero a Tránsito, Social le ganó tres a dos a la Escuela Técnica, Obras le ganó cuatro a dos a Policía, el Hípico seis a dos a Comercio, Loma Negra le ganó cuatro a tres al Polideportivo. Cumplida entonces la quinta fecha de la Liga de las Instituciones, las posiciones quedaron de la siguiente manera, Social y Obras tienen doce puntos al igual que la Bio, Técnica y Pico tienen nueve puntos, luego se ubican Policía con seis puntos, Tránsito seis puntos, Loma Negra también suma seis puntos, Comercio tiene tres puntos, cierran la tabla de posiciones, Polideportivo y Ahoma que hasta el momento no sumaron ningún punto. La sexta fecha se va a jugar o se está jugando ya desde hoy miércoles a partir de la hora veinte va a jugar Ahoma versus el Polideportivo, a las veinte cincuenta Bio versus Loma Negra, a las veintiuna treinta Policía versus Comercio, a las veintidós horas Obra versus Técnica, a las veintitrés Social versus Tránsito, va a quedar libre en esta oportunidad la gente del Hípico. Resultados que tienen que ver con esta liga de las instituciones que se disputa en la ciudad de Frías.